Los Reyes del Zapateo Nunca te aferres a nada, ni nadie Que en esta vida, nada es para siempre Karina y Nicole La dupla arroñadora Nunca disfrutas con alguien Que se cree sus propias mentiras Y seguimos para adelante Cujito Cutipa Pasión Sur Internacional Dijiste que tú me querías Que nunca habría nadie más Pero supongo así en la vida Llamarme no es tu obligación Descuidate, puedes ir Dijiste que tú me querías Que nunca habría nadie más Pero supongo así en la vida Llamarme no es tu obligación Descuidate, puedes ir Acuérdate de mi amor Cuando no estés Era yo quien te amaba Solo a ti Y nunca olvides Que siempre estuve ahí Día y noche Tan solo para ti Acuérdate de mi amor Acuérdate cuando ya no esté aquí Gracias corazón Por darme todo tu amor Te prometo Nunca Nunca fallarte Así me decía El que un día Se creía el sueño de mi corazón Salud, salud chicas Siempre con la frente en alta Sin mirar atrás Que todo ya pasará Dijiste que tú me querías Que nunca habría nadie más Pero supongo así en la vida Llamarme no es tu obligación Descuidate, puedes ir Dijiste que tú me querías Que nunca habría nadie más Pero supongo así en la vida Llamarme no es tu obligación Descuidate, puedes ir Acuérdate de mi amor Cuando no estés Era yo quien te amaba Solo a ti Y nunca olvides Que siempre estuve ahí Día y noche Tan solo para ti Acuérdate Cuando ya no esté aquí Tú y solo tú Estudios Mario Andrade Estamos Para conquistar Toda Sudamérica Para bailar Para bailar Para gozar Para bailar Acuérdate de mi amor Cuando no estés Era yo quien te amaba Solo a ti Acuérdate de mi amor Cuando ya no estés más a tu lado Esto te lo digo cantando Y tú lo recordarás llorando Moviendo tu cuerpo Moviendo tu cuerpo Izquierda, derecha Izquierda, derecha Eso Zapateo, zapateo, zapateo Así las quería ver bailar Gaina y Nicole Con los reyes del zapateo De puntilla chiquita Zap, zap, zapateadito Zap, zap, zapateadito Juan Carlos Aquino